El Bambuco Sobre nuestros ancestros Y por eso les quiero dedicar esta canción Tan bella que en serio les va a llegar A sus corazones Hoy canto aunque haya muchos Bambucos del corazón Yo canto aunque al oírme Me juzguen sin más razón Es otro de esos bambucos Que hablan sin vacilar Que importa si no es mi estero Si no es robero Si es de mi pueblo Pues de ciudad Quiero cantarte otro bambuco más Que ella me ría y llore Quiero cantar Los tristes versos de aquel poeta Las coplas viejas de mis abuelos Que llevan sangre de una Colombia Que sufre y busca la paz que añora Quiero cantarte otro bambuco más A mi gente orgullosa de trabajar Por esos hijos que en un mañana Podrán cantarte mi bella patria Hoy canto a esa Colombia Es que habla de identidad Que muestra lo nuestro a medias No es que ironía Lo extranjero Lo extranjero Le vende más Quiero cantarte otro bambuco más Que a mi día llore Quiero cantar Los tristes versos de aquel poeta Las coplas viejas de mis abuelos Que llevan sangre de una Colombia Que sufre y busca la paz que añora Por eso canto otro bambuco más A mi gente orgullosa de trabajar Por esos hijos que en un mañana Podrán cantarte mi bella patria Otro bambuco más Por eso canto 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 otro bambuco más